Música Comenzó la tercera jornada de Enviga, estamos aquí en el puerto, en realidad estamos en Valdivia, desayunamos Hicimos un pequeño paseo por la Universidad Austral de Chile, donde hubo una charla Y ahora nos vinimos hasta el puerto, aquí cerquita de Niebla, porque nos vamos a cruzar hasta Corral Así que vamos a ver que experiencia, esa es la barcaza a la cual nos vamos, que cuesta, para cruzar con el auto Te cuesta unos 4.690 pesos chilenos, lo que significa aproximadamente algo así como 120 pesos argentinos Así que vamos a ver como se vive esta experiencia Música Música Hemos llegado definitivamente a Corral, ahí está el capitán de la barcaza Ahora estaban bajando los vehículos ahí abajo, así se alcanza a ver algo Ahí están bajando los vehículos y luego de los vehículos nos toca bajar a nosotros, a recorrer este lindo lugar Bueno ya llegamos hasta el fuerte, estamos ingresando al castillo San Sebastián de la Cruz Que fue construido en el año 1645, vamos a hacer una pequeña recorrida aquí por el fuerte Les voy a mostrar unas imágenes, es un lugar que tiene muchísimo de historia Sobre todo para Chile y para esta zona porque aquí fue donde estuvieron combatiendo con los españoles Así que vamos a hacer una recorrida y que nos cuenten un poco de la historia de este lugar La idea clave era protegerse de piratas o corsarios La corona española donde más gastaba recursos era acá en Chile de hecho Ya que los mapuches diariamente mataban españoles, mataban soldados irrealistas Y tienen que mandar refuerzos de España directamente acá a Chile Y bueno cuando llegaron los primeros piratas acá a Chile a saquear Como el pirata Char por ejemplo, el corsario inglés Sir Francis Drake Sí, después el que saqueó dos puertos acá en Chile, lo que fue Valparaíso y Talcahuano También saqueó puertos en el Perú, en el Callao Y llegó hacia Inglaterra y la reina Isabel le otorgó el título de Sir Por su grande logro Y gracias a estos corsarios y piratas se comenzaron a construir estos puertos en Antepena y en Día Principalmente en esta bahía Esta parte de la historia que les voy a contar corresponde de tiempo a la independencia Al principio como yo les comentaba, las fortalezas se construyen para evitar desembarcos de piratas o corsarios Pero después esto ya, lo que yo les voy a contar fue parte de la independencia de Chile Como yo les explicaba, Chile se independizó en el año 1818 El acta se firma en la ciudad de Talca Y la mayor parte de la hueste hispánica huyen de la zona central y avanzan hacia lo que es la zona sur Se toman lo que son las ciudades de Valdivia y la isla grande de Chiloé Para O'Higgins, la ciudad de Valdivia, si estaba en dominio realista aún, era punto de peligro Ya que cualquier embarcación podía llegar del puerto de Cádiz o del puerto del Callao Reunir tropas en Valdivia y comenzar a avanzar hacia la zona central Tomarse el dominio del territorio nuevamente Así que para O'Higgins necesitaba librar el lugar de una vez por todas Pero como en ese tiempo no había ningún marino en esa época, se atrevía a hacer esa proeza Se contrata a un mercenario, a Lord Cochran, como yo les comentaba Lord Tomás Alexander Cochran Este personaje llegó a Chile en el año 1818 Pero su principal objetivo no era tomarse la ciudad de Valdivia Al principio, era tomarse el puerto del Callao en el Perú Atacar el fuerte del Real Felipe Pero como él fracasó en su intento Él volvió acá, como dicen, se dice en el cual chileno, a desquitarse Club Smith No handen a los requisitos del Callao en los tri Recallos alalen Tres del 8ام F La cerdia J Theresia F Música Pero la verdad que interesante esta visita aquí al Fuerte de Corral Estuvimos escuchando un poco de la historia Todos esos cañones que nos estuvieron mostrando Ninguno, ninguno fue disparado Y bueno, pero eran Música 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 Música